Sí, sí, la verdad que sí, creo que nos merecíamos esta victoria después de la dura derrota que tuvimos contra Laya. Creo que fue injusta la derrota contra Laya porque tuvimos muchas situaciones de goles que no la pudimos meter y ellos la metieron. Y creo que hoy hicimos un buen partido, creo que el equipo estuvo muy bien y bueno, muy contento por los tres puntos. Todos los partidos son, te digo, son muy difíciles, todos los partidos son finales y nosotros vamos en busca de los tres puntos todos los partidos y bueno, ojalá que sigamos esta racha que es muy buena. Sí, obvio, como te digo recién, la verdad que todos los partidos son finales, todos los partidos son muy luchados y bueno, hay que luchar hasta los últimos, sea 90, 95, 100 minutos y bueno, por suerte quedó la victoria acá que era muy importante. Contento, siempre un 9 quiere marcar goles y bueno, muy agradecido a mis compañeros que gracias a ellos fueron que yo pude hacer goles y bueno, muy contento. Fue una linda jugada que la arrancó Rodrigo y creo que la bola diagonal y me deja cara al gol y bueno, por suerte pudo entrar al otro palo y muy contento por el gol. Sí, sí, la verdad que voy poco a poco, creo que es muy difícil adaptarse al fútbol español, me lo dijeron varios compañeros que tuvieron en España y bueno, la verdad que voy poco a poco y venir a un club tan grande como el Valencia, la verdad que muy feliz y bueno, poco a poco seguir adaptándome y seguir haciendo goles que es muy importante para el equipo. Creo que me gusta mucho luchar, como todos los uruguayos, no les gusta perder a nada y la verdad que, como te digo recién, estoy muy contento por la victoria y muy contento por los compañeros. La verdad es que la afición es muy importante, creo que es el jugador número 12, alienta mucho, nos tira para adelante siempre y bueno, muy agradecido a toda la gente por los mensajes que me escriben en redes sociales, que me escriben a mí también y bueno, muy agradecido y hay que seguir de esta racha que es muy importante.